¡Vaquiardi! Ay cabrón, no mames Váyanse a la verga No, espérense, espérense, esto es en serio Amigos, antes de iniciar el video Les invito a que pasen al canal de Twitch Ya saben que estamos jugando Valorant, Forza, Halo Infinite Crack Game, Among Us y un montón de juegos más También les comento que Black Friday va a llegar a Instant Gaming En dos días y van a tener ofertas muy pesadas Ya vimos algunas ofertas, pero hasta en dos días van a poder ver todas las ofertas que hay en videojuegos Amigos, están muy, muy pesadas De entrada hay un montón de juegos nuevos Y ya te he mostrado que tienen hasta el 97% de descuento Con el Black Friday se van a venir más pesados Entonces amigos, les dejo un link en la descripción Recuerden, en dos días tenemos Black Friday en Instant Gaming Para que vayan por esos juegos Ahora sí amigos, quité la música del video Pero dejamos de fondo la música de Valorant Porque vamos a escuchar y vamos a ver las animaciones Efectos remates del nuevo paquete de la Champions 2021 Ese paquete va a estar disponible del 24 de noviembre O sea, ya el día de mañana hasta el 12 de diciembre Que concluya la Champions 2021 El paquete consiste en un Karambit, una Vandal y tres tarjetas de jugador Que te estoy mostrando aquí en pantalla Está muy bueno, el paquete está muy bueno No sé qué costo va a tener, pero está muy, muy bueno Exclusivo, nunca más lo vas a volver a ver en la tienda El costo te digo, todavía no lo sabemos Pero va a ser exclusivo No lo vas a volver a ver nunca en la tienda Así que por este lado, yo sí lo voy a comprar No sé cuánto va a costar Pero este sí lo vamos a comprar El Karambit está muy bueno La Vandal está muy, muy buena Y la verdad las tarjetas pues están bien Vamos a ver qué animaciones tiene el Karambit Ok Va, 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 va Levecillo, esos son los efectos Aura de campeón Ah, cabrón Ah, ok, ok, ok Está como más dorado, ¿verdad? Como que tiene un borde Ah, está bueno eso, está bueno No lo había visto, no lo había visto Guapo, guapo Está guapo, eh Está guapo Ahora vamos a ver la Vandal Está por acá Uf, uf, señora, señora, señora Está muy, muy guapa esta Vandal, eh Está, uuuh Guau No mames, está muy buena Amigos, así de entrada Mira Yo ya te dije El Mesh Pack 2.0 Es una mierda Mierda, mierda No lo bajaba de ya Valorant Pero este Está muy bueno, eh Ahorita quiero regresar Es más, vamos a regresar A ver el Karambit Porque Guapo, guapo No cambio mucho Está muy guapo Está muy, muy guapo, eh Y sabes La exclusividad Es lo bueno Es lo que a mí me Pfff La exclusividad, amigos Guau Guapísimo, eh Qué guapo Inspeccionar Y asesinato Ok Ok Ok, ok, ok Buena Ah, tiene la canción Tiene la canción Del himno Está chido eso, eh Remate Nice Y ahora de campeón Va a ser lo mismo Que va a tener un bordeado Seguro No mames Guau La virga No seas ma Yo le quité Le dejé el sonido al Valorant Y me está interrogando Guau No seas mamón No Se los voy a dejar solo eso Eso se los voy a dejar solo Está Guau Está muy cabrón, eh Oh, mira Aquí está Aquí está Laura Aquí está Laura Laura Aquí está Laura Checa Buena, carnal Ahí le quitó el juego A todo el Valorant Oye Oye Qué 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 bueno Está Qué bueno Está esto, carnal Qué bueno Está esto Guau Ok Se los voy a dejar Sin mi cara Ese es el mejor remate De todo Valorant De todo Valorant A mi gusto A mi Ver Es el mejor remate Que existe en Valorant Está muy Muy cabrón Está muy cabrón Está muy cabrón Es el mejor No sé cuánto valga Esta skin No sé cuánto valga El paquete Pero el sentido De la exclusividad Le da un Un plus Muy muy cabrón La skin Es muy buena Y el remate Es demasiado Es muy bueno Es muy bueno O sea No sé cuánto valga Aunque esté caro Creo que sí lo va a valer Vamos a ver Vamos a ver Pero me encantó Así es el Top paquete El top paquete De Valorant A mi consideración Vienen dos skins Nada más Pero creo que es Wow Oh que buen Que buen paquete Amigos Que buen paquete Este les digo A partir de mañana Va a estar disponible Supongo que se va a estar Intercalando en la tienda Con el paquete De mierda este El Mesh Bank Este Pero wow Que increíble Que increíble skin Y bueno amigos Pues ahora sí Este Wow Quedé raro Quedé extraño Me siento un poco raro Porque me encantó Me puso un poquito Extraño Me estremezco Me estremezco Pero bueno amigos Espero les haya gustado Les haya servido el video Vamos a ver Que tal el paquete Si lo quiero Si lo voy a comprar Y pues nada Vamos a jugar Valorant